El sol que comienza a caer Las luces que se van extinguiendo Y vos, tan lejos hoy de mí A veces me haces tanto bien A veces me haces ser miserable Y yo tan lejos ya no puedo seguir Pregunto la hora y me dicen la misma Que antes el reloj no va a avanzar Si no tengo a nadie que esperar Y esta noche yo te invito Vamos al otro lado Y hagamos este instante eterno Si no es con vos hoy ya no soy Vamos al otro lado Y hagamos este instante eterno Si no es con vos hoy ya no soy Y no puedo mentirme ya no Y no puedo abrir más hoy mi pecho Si en mis ojos ves las marcas del dolor Como un cuento me encuentra al llegar Solo espero no termine Nunca el momento es frágil Como un beso de cristal Pregunto la hora y me dicen Que ya es muy tarde Que ya es muy tarde A cada paso falta más Es la noche yo te invito Y la noche yo te invito Y la noche yo te invito Vamos al otro lado Y hagamos este instante eterno Si no es con vos hoy ya no soy Vamos al otro lado y hagamos este instante eterno Si no es con vos hoy ya no soy Si no es con vos hoy ya no soy No, 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 no No, 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 no Y esa noche yo te invito